¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por estarnos hablando el día de hoy y por tu preferencia, Gustavo. Es correcto. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Nos quieres saludar o quieres ganarte los tickets para ir al béisbol? ¿Tu calendario o la guía de medios? Primeramente saludarlos que se encuentren bien y que se la pasen bien y por unos boletos. ¡Sale, dale! Oye, Moí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por mandarnos tus saludos, por tu preferencia. Y no nos cuelgues, por favor, porque ahorita te van a tomar tus datos para que te lleves tus boletos. Gracias. ¡Qué linda! ¡Saludos! ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! ¡Qué linda! ¡Gracias! Bueno, Eche Reyes, continuando con nuestra charla rápidamente y con lo que estamos tratando de hacer un rato. Serie Leones Yucatán. ¿Cómo es a Leones Yucatán? Muy fuerte, como hablábamos hace rato. Es de los mejores ahorita en lo que va de la temporada y el que viene, pues, Tigre, pues, tantito peor. Tantito peor, ¿no? Ahí van, ahí van. Pues ahí está. Pues quiero agradecer, muchísimas gracias, Eche Reyes, porque hayas estado en este gran programa de M&M Deportes. Muchísimas gracias, señor Enrique. Un gusto, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias. Esperemos, no sea ni la única ni la última vez que estés en este programa, ¿eh? Cuando ustedes quieran. Enseñamos los play-offs y en la final estés acá con nosotros. Esperemos en Dios que así sea. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas suertes, enhorabuena. Vámonos y continuamos con nuestra información deportiva. Alejandro Cárdenas, el exvelocista Alejandro, habló en exclusiva para M&M Deportes. Acompáñenme. El atleta mexicano Alejandro Cárdenas, quien fue al tercer lugar mundial en la prueba de los 400 metros planos lisos, estuvo en nuestra entidad para brindar una plática a niños y jóvenes del Colegio Euroamericano. En conferencia de prensa, explicó que la charla con los jóvenes sirve para incentivarlos, que practican cualquier deporte, pero que no piensen que serán los mejores de Oaxaca, sino del mundo. Al preguntarle sobre qué brinda dentro de sus charlas a los jóvenes, respondió. Siempre es importante que alguien te dé cierta guía o cierto panorama, ¿no? Cuando tú eres un muchacho que tienes toda la adrenalina del mundo y que el entusiasmo y las ganas y la pasión por hacer algo, cualquier actividad, ¿no? Estamos hablando del deporte. Es importante, bueno, rediseñar o hacerte un esquema en tu cabeza de qué es lo que quieres, cómo le vas a hacer, a qué aspiras, cuál es la realidad que tienes, ¿no? O sea, digo, no vas a ser en el básquetbol, si mides 1.60, no vas a ser poste, vas a ser el movedor, ¿no? Puede existir un caso que resulta que tienes un bote de 1.20, bueno, pues sí, pero debes también ser consciente de cuáles son tus virtudes, cuáles son tus facultades, explicarles un poco a la gente y todo se logra si se trabaja y se esfuerza. De igual forma, mandó unos saludos a los miles de corredores que asisten domingo a domingo a las competencias que se realizan en nuestra ciudad. Mucho éxito, hay que echarle todas las ganas, cada domingo buscar ser los mejores, competir contra uno mismo, y bueno, siempre luchar, yo mi mentalidad es buscar ser el mejor del mundo en la actividad que realicen, si es en este caso el atletismo, pues adelante, si es en la natación, en el tenis, en los distintos deportes, buscar ser de los mejores del mundo, no hay que tener miedo, sí, hay que trabajar, vamos a trabajar, hay que esforzarse, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que luchar mucho más, hay que ser muy tenaz, muy persistente, pero bueno, va a valer la pena al final de tu resultado, va a valer la pena todo ese esfuerzo que se realizó. Para MVM Deportes, Jair Toledón. Fíjate Gustavo, que en la Liga de Ascenso MX, pues como ves, que ya tienen finalistas, así es, ya tienen finalistas, y pues bueno, ya sabes que, está dando mucho que decir, y fíjate que la final del clausura 2015 del Ascenso MX, entre Dorados y Atlético de San Luis, ya tiene fechas y horarios definidos, así lo dieron a conocer este lunes, el partido de ida, se celebrará en Sinaloa, en el Estadio Banorte, el próximo sábado 2 de mayo, a las 8 horas, tiempo el centro, mientras la final de la vuelta, se realizará en casa del Atlético de San Luis, el Estadio Alfonso Lastras, el sábado 9 de mayo, a las 19 horas, Dorados de Sinaloa, jugará contra Atlético de San Luis, la final del Ascenso MX, luego deben ser, en el partido de vuelta, en la semifinal, 2 a 1, a Necaxa, y acumular, un 4 a 2, en el marcador global, mientras Atlético de San Luis, llega, después de empatar, en el global, a dos goles, con correcaminos, de Tamaulipas, pero su mejor opción, en la tabla, le dio el pase, a la final, Gustavo, entonces así, es como ya se manejan, los finalistas, de la liga de ascenso MX, bueno pues enhorabuena, para esos finalistas, que de cierta manera, pues vamos a ver, quién es el campeón, que yo esperaba, fuera Alebrijes, pero bueno, esa ya será otra historia, ¿y qué creen? ya se terminó, se me fue muy rápido, no sé a ti, la verdad, rapidísimo, se nos fue este programa, público querido, de verdad, muchísimas gracias, por su preferencia, y gracias por iniciar, una semana más, con nosotros, gracias Gustavo, igualmente Nayeli Ortiz, se despide a su servidor, Gustavo Gutiérrez, recuerda que el béisbol, sí, el béisbol, es lo máximo, hasta pronto, hasta mañana, nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video.